Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andro New Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión tenemos otro Optimum File que les quiero recomendar para que lo importen en su PES 2020 de PlayStation 4. Pero antes de comenzar, recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción al canal para más contenido así. También chequen el comentario que les estaré dejando como fijado por el sorteo de varios PES 2021 Season Update que está vigente y otros beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores. Bueno, ¿qué toca hoy día de presentar? Es el Optimum File B2 de la Liga Chilena realizada por el grupo de Editemos PES. Editemos PES, les voy a explicar el contenido que exactamente trae editado esta Liga Chilena, esta Liga Latinoamericana, cómo lo van a descargar y posteriormente cómo lo van a instalar en su PES 2020. No sin antes ponderar los editores, los creadores de este Optimum File que como dije es el grupo de Editemos PES pero a mí me gusta también nombrarlos individualmente. Por ejemplo, tenemos a AMX Edition, a Good PES Chile, que esos son los editores generales de este Optimum File. También tenemos kit makers como Hugo, Sebatz, Christian Ippon, Rob Lea 2015, Yoros Face Maker y más detalles como Natsudi PES, Pipes, PES Sugerencia, Bastian, Lorrigo, Diez Niko, Eric PES Logos. Perfecto muchachos. Esos son los editores de este Optimum File. Y vamos a leer exactamente qué raíz de contenido. Dice, llega la B2 del Campeonato Chileno para EFootball PES 2020. Tras el gran éxito de la B1 de la Liga Chilena, llega para todos los amantes de la saga PES, la segunda versión de este entrega, la cual fue recreada fielmente por nuestros editores chilenos al gran estilo de Editemos PES. Contenido, kits actualizados, más de 700 rostros, 700 caras mejoradas, 700 caras hechas solo en la Liga Chilena. Accesorios y Call Names asignados, primera B, primera B muchachos, eso no lo había dicho anteriormente, pero aparte de la Liga Chilena ya actualizada con sus equipos obviamente ascendidos, también está la primera B y ya te digo dónde la vas a poner. Y aparte también está el Colchagua, CD Colchagua para los que no sepan. Bueno, seguramente si son chilenos y se van a descargar la primera B, sabrán que el Colchagua es un equipo de tercera división que ha tenido una destacada participación. Bueno muchachos, me gusta bastante esta comparación que han hecho, esta comparativa, recuerden que esta es la B2, entonces ya ha habido una B1 y han mejorado esa B1. Por ejemplo, tenemos aquí a Bayron Nieto, como han actualizado su cara, su peinado, muy bacán. José Pedro fue en salida, perfecto. Fabián Ormazabal, muy bien muchachos. Tenemos a Felipe Flores, a Vicente Pizarro, a Gustavo Lorenzetti, que bacán muchachos, que bacancísimo, me gusta mucho esta comparativa que han hecho de la B1 y la B2. Se nota el trabajo. Nicolás Maturana, excelente. Nicolás Penayllo, perfecto. Rodrigo Echeverría muchachos. Entonces, ¿cómo lo vamos a descargar? Mira, aquí dice justamente primera A y primera B. Les voy a primero explicar lo de la primera A y ya mismo les explico lo de la primera B. Entonces están dos calidades, 2048 y 1024. Ya lo he dicho anteriormente, pero lo repito. Les recomiendo siempre instalar la calidad 1024, ya que así les va a poder permitir el PES 2020 incluir más uniformes. Recordar que tiene un límite, entonces si ustedes importan kits con más calidad, les va a ocupar más rápido ese espacio. Entonces yo les recomiendo 1024. Solamente instalen 2048 en equipos específicos que ustedes deseen, que siempre lo usan. Yo que sé, pocos, pero muy pocos 2048. Entonces aquí le dan clic, va a estar en la página media afuera, le dan clic en descargar. Una vez que se descarga, van a tener en su computadora este archivo raro. Que le van a dar clic derecho y van a darle en extraer aquí. Lo traen aquí, se va a extraer esta carpeta. Y esta carpeta tiene la Copa Chile, obviamente, los logos y la primera de Chile. Con los directores técnicos, con los uniformes, con los logos de patrocinadores y obviamente los TED. ¿Qué van a hacer con esto? Entonces, esta carpeta que es el extrajo, la van a copiar, le dan clic derecho, copiar o control C, como ustedes ven. Y van a traer en la raíz de su pendrive, una carpeta llamada WEPES. Tal como están viendo de fondo, una carpeta llamada WEPES, en mayúscula WEPES. Y dentro de esa carpeta que trajeron, van a pegar la carpeta que acabaron de extraer. La carpeta que acabaron de descargar de este Optium File de la Liga Chilena. Eso es todo muchachos, lo que tienen que ustedes realizar en la computadora. Ahora nos vamos al play, al PES. En el modo de editor, en el menú de importar, exportar, van a importar campeonatos. Para importar lo de la Copa Chile. Presionan cuadrado, opciones detalladas y ok, eso es importar campeonatos. Ahora en importar equipo, que es lo más importante. Van a importar equipo, seleccionan el perro y presionan cuadrado. Para marcar, para marcar como visto todos los archivos. Opciones detalladas y aplican los datos de jugadores y plantillas. La primera casilla que dice ahí arriba, luego de opciones detalladas. Aplican eso, ya que así les subirá efecto la edición. Y se aplicará en su PES 2020 todo lo que editaron estas personas. Todo lo que editaron, todas las caras editaras. Entonces muchachos, le dan ok y listo. Eso es todo. En el PES ya estarán importados. Este Optimum File de la Liga Chilena es súper bacán. Otra cosa que cuando ustedes quieren jugar un partido, en la sala de partida normal. Deben desactivar la actualización en vivo. Siempre recuerden desactivar la actualización en vivo para que carguen los datos editados. ¿Cómo lo hacen? Presionan el botón de R3. R3 es cuando están eligiendo los equipos para jugar un partido. Y allí eligen la opción de desactivar la actualización en vivo. Allí recién le cargarán los jugadores correctos. Si no lo hacen, no les va a cargar los jugadores correctos con la personalización que han hecho. Ahora vamos viendo lo de la primera B. Y como les dije, también este Optimum File traía esos archivos. También tienen 2048 y 1024 exactamente igual. Lo descargan por Mediafire. Lo escanen como los dije. Y lo van a importar igualito como importaron la primera. Se van a importar equipo y todo. O sea, no cambian en absolutamente nada. ¿Dónde van a estar estos equipos? Sobre la Liga Plat. Entonces recuerden muchachos, si quieren instalar la primera B. No piensen de que va a estar en una liga de descenso de la Liga Chilena. O sea, va a estar totalmente aparte. En la sección de la Liga Latinoamericana Ficticia. Reemplazando a la MX o a la que tengan allí. Ustedes verán cuáles que tienen según su Optimum File. Lo súper importante aquí para todos es la primera división de Chile. Que está mejorada. Y como ustedes lo pueden acoplar en el Optimum File. El mejor Optimum File que hay. Que es mi Optimum File Definitivo V6. Recopilando lo mejor a la edición existente. Que ya va a salir una B7. Ya les voy diciendo. ¿Cómo ustedes lo pueden acoplar aquí? Hay una carpeta de la Liga Chilena. Que deben borrar antes de instalar el Optimum File. Claro que sí. Tienen que borrar el Optimum File. Para poder volver a instalarlo. Es la que se llama Primera AEP. Esta es la carpeta. Que es de la Liga Chilena. Y la van a borrar. Una vez que la borran. Pegan ahí el archivo que descargaron hoy de la Liga Chilena. Y ahí instalan totalmente el Optimum File. Entonces solamente reemplazan la Liga Chilena que está en la B6. Por la Liga Chilena que les traigo hoy. Nada más muchachos. Así ustedes pueden acoplar facilísimo. Y bueno muchachos. Eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like. Y su suscripción al canal para más contenido así. Dejaré en la descripción el Twitter de Editemos PES. Para que por favor vayan a seguirlo. Ya que estará compartiendo muchísimas más cosas. De PES 2020 y de PES 2021. Que llevan claro. Y si ustedes quieren tener el mejor Optimum File. Apenas salga el juego. Síganlos a los muchachos de Editemos PES en su Twitter. No se olviden checar el comentario fijado. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!